Con drones y cámaras térmicas, los geólogos, vulcanólogos y los soldados especialistas de la unidad militar de emergencias vigilan de cerca las coladas de lava, monitorizan las trayectorias y trazan posibles recorridos. De momento la orografía del terreno está desviando la última colada en nacer hacia la primera. Es una buena noticia que discurra por terreno ya devastado, aunque el problema es que siga ensanchando. De momento se encauzan bastante bien por esa colada principal que tiene unas dimensiones impresionantes en algunas zonas ya casi tiene un kilómetro de anchura y en algunos puntos hemos estimado hasta 80 metros de espesor el material acumulado. 80 metros sí, la altura de un edificio de 25 plantas en lava que ha ido rellenando zonas de vaguada. La colada principal que sigue alimentando por uno de los brazos, la fajana, avanza así muy lentamente por el otro lado, en el frente que aún está detenido antes de la montaña de Todoque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!